Hace tiempo que ya no es como antes Se mira al espejo, resulta ser complejo Y su belleza, no puede verla Y no sabe que ella es tan linda Y brilla mucho más que una estrella No conoce bien su valor Ella es una princesa de Dios Es una linda mariposa Joya preciosa Es bella pero no ve sus alas Su mente ella le engaña Piensa que es cualquier cosa Cree que no es hermosa No, no te dejes engañar Dios cree que vales más Comienza a verte más como Dios te ve Dios te ve Esa sonrisa sale otra vez Otra vez Si te ves a ti como Dios te ve Dios te ve Tan linda y cuida su cora Que no cualquiera valora El enemigo la engaña De su cuerpo se siente extraña Comparándose con otras ella se daña Vaya, lucha por dar la talla Busca perfección pero donde ella va destaca Buscaba amor y aprobación Queriendo lleno solo lo que llena Dios Él se dice Ábreme tu corazón Curaré todo el dolor Yeah La inseguridad ya casi ni se nota Es una linda mariposa Joya preciosa Es bella pero no ves tus alas Su mente ella le engaña Piensa que es cualquier cosa Cree que no es hermosa No, no te dejes engañar Dios cree que vales más Comienza a verte más como Dios te ve Dios te ve Esa sonrisa sale otra vez Otra vez Yeah, yeah Tiene su esencia que se quebrilla más Y una belleza que conduce y aprendió a valorarla La entiende y sabe que es auténtica muy original Ya no le importará que mal puedan decir los demás Ahora sabe que Dios la amó primero Amarse por quienes y no por el resto Y nadie apagará esa llama De luz que te restaura Y cambió la forma de pensar Oye Levántate y resplandece Que tu luz ha llegado La gloria del Señor Brilla sobre ti Adam J De Fran Music Sigo Cristo, baby Cabana Music Yeah, yeah, yeah Esto es Chile, cachai No es una simple mariposa Joya preciosa Es bella y ahora ya ve sus alas Es una linda mariposa Joya preciosa Joya preciosa Es bella Es bella Pero no ve sus alas Su mente Ella le engaña Piensa que es cualquier cosa Cree que no es hermosa No, no te dejes engañar Dios cree que vales más Comienza a verte más como Dios te ve Dios te ve Esas